Cierre de puerta Subiendo Cierre de puerta Bajando Mía que agarra Cierre de puerta Subiendo Cierre de puerta Bajando Cierre de puerta Subiendo Cierre de puerta Bajando Mía que agarra Mía que agarra Cierre de puerta Cierre de puerta ¡Suscríbete al canal! Cierre de puertas, subiendo, cierre de puertas, bajando, mi acarra, cierre de puertas, subiendo, cierre de puertas, bajando, mi acarra. Cierre de puertas, subiendo, cierre de puertas, bajando, mi acarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!